Vamos a analizar un sueño. Soñé Rodrigo que mi ex era feliz, que estaba con una nueva mujer, que ella estaba embarazada, los dos se veían muy felices en el sueño. ¿Y qué significa? Si este hombre ya no está más desde hace un tiempo en mi vida, significa que el universo te está diciendo, te está dando la señal que esa puerta se cerró definitivamente y que si hay algo que tú debas decirle a él, que lo digas en este momento, en este tiempo, si tú tienes que perdonar, perdoná, si tú tienes que pedir perdón, pedí perdón, si vos querés transmitir algo por última vez, este es el tiempo, porque esa persona se está yendo definitivamente de tu vida. Y con esto no estoy diciendo, entonces le quiero decir que vuelva conmigo. No, la persona se está mostrando enamorada y feliz de una nueva mujer. Decirle lo que vos sientas que tenés que decir, pero no buscando un retorno de pareja, sino entendiendo que este ciclo se está cerrando o está cerrado. Entonces, esto lleva a lo siguiente, hay que despedirse. Es un sueño de despedida. Si vos tenés que perdonar, perdoná, pedí perdón. Transmitirle lo que vos sientas que tenés que transmitir, pero te estás despidiendo y cuanto de manera más amable y más amorosa te despidas de un gran amor que ya no está en tu vida, mejor energía vos vas a tener para tu próxima relación. Cuanto más odio, más resentimiento, más frustración interna haya por no hacer las cosas conectadas a la sanación en el momento debido, eso te va a acompañar en el futuro y probablemente te interfiera negativamente en tu próxima relación. Entonces, esto es una oportunidad para sanar, para transmitir un mensaje, podés llamarlo por teléfono, podés comunicarte y transmitirle un mensaje positivo, porque es una despedida. Ahora, si vos me decís, me tiene bloqueada de todos lados, ¿y qué hago? Bueno, a veces uno no puede hacer una despedida contando con la cooperación de la otra persona, porque está enojada, está herida, está dolorida, lo que sea. Entonces, vos podés escribir una carta a esa persona, no en cinco minutos, una carta a lo largo de tres días, sugiero yo mínimo tres días, donde vos transmitís lo que vas sintiendo que le tenés que decir para despedirte y para cerrar el ciclo con amor, en paz, como amigos, como quizás dos almas gemelas que se encontraron en un momento muy fuerte, muy importante de la vida de ambos y las cosas no funcionaron, pero vos estás ahora intentando soltarlo con amor desde la buena vibración, deseándole lo mejor, transmití lo que vos sientas que tenés que transmitir, que decir, soltalo todo, liberate. Después quemá la carta, enterrá las cenizas en un jardín, así como uno entierra las semillas para que crezcan. En este caso, cuando vos entierres las cenizas de esta carta, estás enterrando las semillas de sanación que van a crecer y van a dar fruto. Te vas a sentir más aliviada, te vas a sentir que te liberaste y te vas a sentir que actuaste bien, porque vos lo que intentaste hacer tiene que ver con la sanación, no con interferir y con joder la vida de un ex, o de una ex, cualquiera sea el caso. Entonces, resta decirte que a partir de ahora hay que mirar para adelante, ya no hay que mirar más al pasado, hay que descubrir qué es lo que uno quiere, qué es lo que te hace bien. Todo lo demás soltarlo, aprovechar esto que está pasando, si tú has prestado atención a lo que dije, y soltar lastres, soltar equipaje de pensamiento limitante, gente que no te hace bien, y soltarla en este momento. Por supuesto, se pueden hacer limpieza, baños de limpieza, aperturas de camino, meditaciones, música subliminal, qué sé yo, hay muchos caminos posibles, pero siempre ahora mirando para adelante, nunca más para atrás.